Amigazos, notación científica parte 2, veamos cómo trabajar con números pequeños. Ahora, si deseas saber cómo trabajar con números grandes, te recomiendo ver la parte 1, pilas con eso. Entonces, vamos a desplazar la coma hacia la derecha, hasta quedarnos en la parte derecha del primer número diferente de 0. Contamos, 1, 2 y 3, aquí se queda la coma, entonces esto es igual a 5, no hace falta poner la coma, simplemente el 5 multiplicado, mucho ojo, por 10. Para el exponente, contabilizamos los espacios que se desplazó la coma, 1, 2, 3, 3, pero escribimos menos 3. Ojo, el exponente es negativo, veamos el siguiente ejemplo. Desplazamos la coma, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien. Ojo, hasta que la coma quede a la derecha del primer número diferente de 0. Entonces, esto es igual a 1,9 por 10, y en este caso la coma se desplazó 5 posiciones, entonces menos 5, ya tenemos los resultados. Y para practicar, por favor, hagan la tarea, dejen la respuesta en los comentarios. Amor y paz.